A falta de 10 días todavía para que termine este agosto, ya es el mes con mayor número de entrada de menores extranjeros no acompañados de la última década al margen de la crisis de mayo del año 2021. En tres semanas, el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad se ha hecho cargo de 167 niños migrantes solos. Estas 167 entradas de este agosto son más del doble que todas las registradas durante el verano del año pasado, un total de 81. Desde el 1 de enero, el área de menores se ha hecho cargo de 608 niños, más que en todo el año 2022 y 2023 juntos, años en los que se contabilizaron 602 ingresos en el Sistema de Protección de la Ciudad Autónoma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, titulares, y comenzamos. Pequeña Marian, continúa muy grave. Se encuentra, como saben, en Cádiz, donde llegó tras el traumático traslado de 14 horas que les contábamos ayer. Su hermano, Yamal, responsabiliza directamente en GESA de todo lo ocurrido, una institución que aún no se ha puesto en contacto con la familia. Yamal afirma que va a emprender acciones legales contra el Instituto Sanitario. Por supuesto que sí, porque esto no puede quedar en vano, no pueden jugar con la vida de la gente, y no porque sea mi hermana, porque le podría haber pasado a cualquiera, y para que no vuelva a correr. Por supuesto que emprenderemos acciones legales, porque el primer responsable en GESA y el segundo responsable en la Ministra de Sanidad, porque Ceuta y Medilla dependemos de ellos, lamentablemente dependemos de ellos. Y la vida de mucha gente está en estas manos. ¿Quién coordina esto? ¿Quién? ¿Quién? Que nos dé explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tantas negligencias? Desde la estación Ferrocarril afirman sentirse indignados con los trabajos que la empresa catalana de perforaciones está llevando a cabo con la barriada dentro del proyecto de interconexión eléctrica con la península. Un vecino minusválido habla de la falta de previsión de la empresa para no entorpecer la movilidad de los habitantes de la zona. El complejo rural Miguel de Luque está siendo el escenario de un campamento muy especial. Los más pequeños tienen hasta el sábado para disfrutar de actividades en el medio natural, multiaventura y talleres para fomentar la convivencia. Este agosto ya es el mes con más entradas de menores de la última década, salvo la crisis del 21. En tres semanas, el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad se ha hecho cargo de 167 niños migrantes solos y el número total de acogidas supera los 400. Casi el 99% de los niños de los que se hace cargo la ciudad es de nacionalidad marroquí y dos de cada tres procedentes de localidades cercanas. A falta de diez días todavía para que termine, este agosto ya es el mes con mayor número de entradas de menores extranjeros no acompañados de la última década al margen de la crisis de mayo del 21. Y es que en tres semanas, el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad se ha hecho cargo de 167 niños migrantes solos. Solo en tres ocasiones se había superado el centenar de ingresos en un solo mes. Fue el pasado mes de febrero cuando Marruecos pasó varias semanas mirando hacia otro lado en lo que al control de su litoral al más próximo se refiere y hubo 133 ingresos. También sucedió en enero de 2020 y durante el verano de 2018. Las 167 entradas de este agosto son más del doble que todas las registradas durante el verano del año pasado, un total de 81. Desde el 1 de enero, el área de menores se ha hecho cargo de 608 niños, más que en todo 2022 y 23 juntos, años en los que se contabilizaron 602 ingresos en el Sistema de Protección de la Ciudad Autónoma. En esta coyuntura de emergencia humanitaria ya son más de 420 los menores sin compañía acogidos, una cifra a la que no se llegaba desde octubre de 2021 y que casi triplica la media de ocupación de los recursos disponibles del ejercicio pasado. Casi el 99% de los niños de los que se hace cargo la ciudad es de nacionalidad marroquí y dos de cada tres proceden de localidades cercanas. La inmensa mayoría tiene entre 15 y 17 años. El 50% es oriundo de Castillejos o Tetuán. El Yadida, al sur de Casablanca y Rincón completan el póquer de ciudades desde las que llegan más menores que quedan desamparados en nuestra ciudad. El Partido Popular ha pedido al gobierno central que declare la emergencia migratoria ante la situación que se está viviendo en lugares como Ceuta o Canarias. El Partido Popular ha registrado en el Congreso, en forma de proposición no de ley, un plan ante la llegada de migrantes en situación irregular, que reclama más controles en frontera y el despliegue de Frontex. Este plan migratorio es una de las condiciones que el partido de Alberto Núñez Feijo pone al gobierno para acordar una reforma de la ley de extranjería para el reparto de los menores no acompañados entre los diferentes territorios. Declaré la emergencia migratoria en España. Primero, porque existe, porque es real, porque estamos viendo, los datos lo avalan. Tenemos una situación preocupante, que si no se pone freno se puede llevar a desbordar y se puede llevar por delante los sistemas de protección a la infancia que tenemos en nuestro país. Pero, además, también porque es necesario y porque, además, como bien decíamos, la necesidad que tienen las comunidades autónomas para tener los recursos necesarios para la acogida, pues tienen que salir de forma urgente. Una tramitación administrativa de recursos de estas características cuestan meses. Si se les está obligando a que acojan ya y, además, no se les deja que puedan adquirir los recursos necesarios, pues se les hace prácticamente imposible. Desde el Partido Socialista vuelven a recordar al Partido Popular que si estos hubiesen apoyado la modificación de ley de extranjería en julio, la derivación obligatoria de menores hubiese podido aliviar rápidamente la situación por la que atraviesan Ceuta y Canarias. Así lo ha afirmado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López. En julio, los socialistas representamos una modificación de la ley de extranjería con la que resolver o dar acomodo a los niños que huyen de sus países porque huyen del hambre, huyen de la guerra, huyen de la desesperanza y llegan a nuestras costas buscando simplemente vivir. Y el Partido Popular votó en contra, a pesar de que era una propuesta acordada con el gobierno de Canarias, apoyado por el Partido Popular. Bueno, pues hoy, en Canarias, hay más de 6.000 niños que están esperando una respuesta para acomodarse en otras comunidades autónomas de nuestro país. Pero es que hoy también el presidente de Ceuta del Partido Popular ha lanzado un SOS. Ha pedido ayuda urgente, ha pedido una respuesta solidaria y responsable porque su capacidad para atender a esos niños está superada en más de un 360%. Todo esto estaría resuelto con la propuesta que los socialistas hicimos en julio. Pero el Partido Popular prefirió votar en contra y pasarse al lado oscuro, asumiendo y copiando el discurso xenófobo de la ultraderecha. El padre Ángel vuelve a Ceuta para interesarse por la emergencia humanitaria con los menores. El fundador de la ONG Mensajeros de la Paz ya visitó la ciudad tras la crisis de mayo del año 2021, cuando se ofreció a hacerse cargo de 50 niños en la península. El padre Ángel prevé entrevistarse con el presidente Vivas. El padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, prevé volver este viernes a Ceuta para interesarse por la emergencia humanitaria generada por la llegada de menores extranjeros no acompañados. El sacerdote asturiano espera entrevistarse con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y conocer de primera mano la situación de los recursos dedicados a la atención a los niños virantes solos. El promotor de Mensajeros de la Paz, que también recibió el Premio Convivencia en 2001, se desplazó a la ciudad hace tres años, justo después de la crisis de mayo de 2021, y se ofreció a hacerse cargo de 50 de los más de 1.000 jóvenes que se quedaron desamparados en Ceuta. Este tipo de colaboración con entidades del tercer sector, que pasa porque la ciudad mantenga la tutela de los menores cediendo la guarda, no se materializó entonces y es una de las vías que se vuelven a estudiar ahora para agilizar los traslados a la península si alguna autonomía da su beneplácito. Después de que hace seis días fuese localizado el cadáver de un joven en el foso, este miércoles de nuevo hemos de hablarles de la aparición de otro cuerpo sin vida en aguas de nuestra ciudad, fruto de la tragedia de la inmigración. Ha sido en esta ocasión en las inmediaciones de Fuente Caballos. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Como es habitual, ha sido recogido por la embarcación de la Guardia Civil y llevado a la base del cuerpo frente al antiguo Hospital Civil. Este martes les contábamos la odisea que sufrió la pequeña Mariam en su traslado desde Ceuta hasta Cádiz. Como saben, su hermano Yamal denunció que el traslado en helicóptero se demoró siete horas, pero es que además se efectuó hacia Málaga, no hacia Cádiz, obligando a que luego fuese la ambulancia la que la tuvo que trasladar desde la capital de la Costa del Sol hacia la localidad gaditana. Hoy Yamal ha confirmado que su hermana está muy grave y un estado del que responsabiliza directamente a Ingesa, una institución que aún no se ha puesto en contacto con la familia. Afirma que va a emprender acciones legales. Mi hermana está muy mal, muy grave. Acabamos de hablar con los médicos y nos dicen que no hay mejoría. Que no hay mejoría. Esto es a causa de la tardanza de traerla de Ceuta hasta Cádiz. Catorce horas han tardado en traerla de Ceuta hasta Cádiz. Y las escuelas son enormes. No sabemos si va a sobrevivir. Está jugando, está luchando por su vida. Y segundo, si sobrevive, las escuelas son enormes. Puede quedarse vegetal, puede... Innumerables secuelas. Como ya les contamos el martes, Marian tardó tantas horas en llegar a Cádiz porque el helicóptero que salió desde el hospital universitario tardó siete horas en trasladarla. Pero cuando dicho traslado se produjo, no la llevó a Cádiz, sino a Málaga. Este hecho provocó que tuviese que ser trasladada, en este caso en ambulancia, hacia la puerta del mar de Cádiz. Al estado de su hermana se suma el hecho de que Ingesa aún no les haya dado ninguna explicación de por qué tuvieron que sufrir esta odisea en el traslado de Marian. Hasta el momento nadie de Ingesa se ha puesto en contacto con nosotros, nadie. Ni se nos ha informado de nada, absolutamente nada. Y la orden estaba dada para que trasladen nuestra hermana de Ceuta a Cádiz. El helicóptero viene con siete horas de retraso. Y después el helicóptero la lleva a Málaga, en vez de a Cádiz. ¿Quién ha dado esa orden? Después de Málaga la rechazan, no la quieren ni ver. Cogen otra ambulancia y la mandan para Cádiz. Pues catorce horas, señores. Catorce horas. Por ello, Yamal asegura que van a emprender acciones legales por la negligencia de Ingesa, de la cual responsabiliza también a la ministra de Sanidad. Por supuesto que sí. Porque esto no puede quedar en vano. No pueden jugar con la vida de la gente. Y no porque sea mi hermana, porque le podría haber pasado a cualquiera. Y para que no vuelva a correr. Por supuesto que emprenderemos acciones legales. Porque el primer responsable es Ingesa y el segundo responsable es la ministra de Sanidad. Porque Ceuta y Melilla dependemos de ellos. Lamentablemente, dependemos de ellos. Y la vida de mucha gente está en estas manos. ¿Quién coordina esto? ¿Quién? ¿Quién? Que nos dé explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tantas negligencias? En la reunión celebrada esta mañana por la Comisión Nacional de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y las Autonomías han acordado una serie de medidas de control ante el brote del Mopox que está sufriendo el centro de África y la aparición de un nuevo caso de la nueva cepa, conocida como un OB en Suecia. Las medidas acordadas entre el Gobierno y las autonomías incluyen un refuerzo en la vigilancia, detección y vacunación de los grupos de riesgo. El director provincial de Educación, Formación Profesional y Deporte en Ceuta afirma que el proyecto del BRUL es importante para la ciudad y que, dadas las necesidades que existen, la construcción del módulo de secundaria podría llevarse a cabo antes que el de infantil y primaria. Otro proyecto que asegura que está en el horizonte es el de la ciudad de Formación Profesional, pero no se aventura a dar una fecha de ejecución ya que depende de los recursos presupuestados. Las obras del BRUL están en proceso de licitación actualmente, un trámite que puede abarcar unos siete meses. Yo espero que en 2025 se inicien las obras. Lo que no tengo claro con los datos que tengo es que se vaya a iniciar con el módulo de infantil y no con el de secundaria, por ejemplo. Yo creo que eso no está todavía concretado porque después el uso que se le dé al módulo puede diferir. Lo que sí sabemos que va a ser por fases de los tres módulos que había, se va a empezar por un módulo y conforme se vaya haciendo ampliaciones presupuestarias se va a ir acometiendo el resto de la obra. Los datos de natalidad van cambiando las necesidades en este aspecto. Aunque los planes de la gerencia de infraestructuras pasan por construir antes las aulas de infantil y primaria del futuro centro integrado, el director provincial considera que en estos momentos no urge tanto la construcción de estos módulos de los primeros cursos escolares y sí el de secundaria, lo que permitiría reducir la ratio actual en ESO y bachillerato en nuestra ciudad. Por otro lado, el proyecto de la ciudad de la FP continúa adelante tal y como está recogido en el plan estratégico de la ciudad y además tiene cargo los presupuestos generales del Estado. Una vez más, el problema es que estos presupuestos están prorrogados. La forma de actuar ante necesidades sobrevenidas es por medio de modificaciones presupuestarias. Eso hace que una cantidad comprometida pueda finalmente no ser ejecutada en el ejercicio en el que se había previsto. El director provincial asegura que el proyecto sigue en el horizonte pero desconoce cuándo se iniciará su ejecución, que depende de los recursos y de los presupuestos. Entiendo que es importante, sobre todo para los centros de secundaria, porque la idea es que la ciudad de la FP recoja o centralice los grados medios y superiores. Eso liberaría a los centros de secundaria de un número de aulas que sería importante para poder contar con unas ratios inferiores y poder hacer una atención más personalizada del alumnado de secundaria también. Después de que en julio se retirara del Tarajal la zona de descanso, Comisiones Obreras ha logrado ahora el compromiso de Fernando Ramos, gerente de OIMAC, para implantar en la empresa este tipo de zonas y refugio en los servicios que se efectúan por toda la ciudad. Un acuerdo y compromiso que Comisiones Obreras recoge de buen grado pero que avisa será inflexible en su cumplimiento. El sindicato también trasladó a la gerencia la falta de uniformidad en cumplimiento con el convenio colectivo y la necesidad de iniciar los procesos de promoción interna lo antes posible. Más asuntos en Ceuta. Durante el primer semestre del año 2024 el programa Incorpora de la Fundación La Caixa ha facilitado la cobertura de 26 puestos de trabajo. Del total de las inserciones logradas 8 han sido de mujeres y 18 de hombres. Además, 4 han sido de personas con alguna discapacidad y 22 de personas en riesgo o situación de exclusión. El programa ha contado con la colaboración de 21 empresas de las cuales 11 lo han hecho por primera vez. Los trabajos del proyecto del cable eléctrico están originando quejas y críticas a su paso por la estación del ferrocarril. Un vecino minusválido nos ha contado los problemas de movilidad que está suscitando la logística de este proyecto en su barriada. Desde la estación del ferrocarril afirman sentirse indignados con los trabajos que la empresa catalana de perforaciones está llevando a cabo en la barriada dentro del proyecto de interconexión eléctrica con la península. Un vecino minusválido habla de la falta de previsión de la empresa para no entorpecer la movilidad de los habitantes de la zona. Nos han bloqueado los vados de minusválidos. No sé hasta qué punto eso es legal hacerlo. No nos dan salida, nos cortan la calle cuando le da la gana y nos tenemos que estar buscando la vida. La gente tiene que estar entrando en dirección prohibida para traer a sus familiares o para traer su compra y no tenemos alternativa ninguna. Aquí no para de venir la policía, pero como se ve que es una obra estatal o una obra del ayuntamiento, pues no pasa nada. Aquí que los vecinos se fastidien y que cada uno se busque la vida como puede. Si tú sacas el coche de aquí para ir a cualquier cosa, ya te encuentras que luego no puedes venir, no puedes venir a tu casa con tu coche. Afirman haber conversado ya con los operarios de la empresa así como con los agentes de la policía local personados en el lugar, pero según apuntan, la situación sigue igual. Hombre, la solución, como le pedimos, que nos pusiera una alternativa aquí en la calle Saliente, que nos metiera los vados de Minus Válido ahí por lo menos para tener coches lo más cerca posible. Sí, 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 sí. Nada, al día siguiente te lo encuentras encerrado con las vallas. Cambiamos de escenario. Las instalaciones del Parque Marítimo del Mediterráneo tienen 30 años y exigen un mantenimiento correctivo constante todos los días por parte de los 80 trabajadores que se encargan de ello. En total, los tres lagos de agua salada tienen una capacidad de 20 millones de litros. Los lunes y los jueves es cuando se efectúa su vaciado, una tarea que ocupa algo menos de 12 horas. Hemos podido conocer la sala de motores, el corazón de esta obra de César Manrique que a día de hoy sigue siendo vanguardista. A las 8, cuando el parque está vacío, empieza a trabajar el primer equipo, cinco personas que se encargan de ordenar las hamacas numeradas y las sombrillas. Al día siguiente se empieza a las 8 de la mañana. Todos los días se baldea todo el solarium del parque y todas las hamacas. Y vamos, de alguna manera, inyectando ese hipoclorito que permite tener el agua en una calidad óptima, tanto visual como sanitaria. Hay una revisión a primera hora de los jefes de mantenimiento visual que se les llama, que esa revisión es prácticamente recorrerte todo el parque andando y por todos los aseos, todos los vestuarios, ver y revisar todas las hamacas para pelear a cenicero para ver si ha habido algo durante el día anterior o durante la noche porque también estamos abiertos para algunos restaurantes que haya podido haber algún tipo de, bueno, pues de perfecto, ver que todo funciona correctamente para la apertura que es a las 11 de la mañana. Y hasta ahora todo el personal está preparado en sus puestos de trabajo, desde socorristas al servicio de seguridad para facilitar el acceso al parque que en la actualidad es con venta online. Una vez que empiece la jornada es estar pendiente de nuestro usuario que no haya, que se haga cumplir las normas de funcionamiento interno evidentemente al cabo del día pues se puede echar gente de las instalaciones sin cumplir las normas. La estructura organizativa de mantenimiento se divide en cuatro áreas de seguridad y vigilancia que incluye también socorristas y sanitarios, personal de mantenimiento y limpieza diaria y por último jardinería y electromecánica. Esto que vemos es el corazón del parque marítimo y cómo son sus latidos nos lo explica en el día de hoy su director Luis Marquez. Es una bomba de vacío que es como si fuera una jeringuilla que aspira el agua del mar. Por aquí hasta las puertas de las bombas y después a través de las tres bombas de impulsión ahora mismo si te fijas tenemos abierta una que es la que está en luz verde. Estamos ahora en el periodo de aliviar los lagos inyectando hipoclorito para mantener el agua óptima tanto en calidad visual como en calidad sanitaria. Entonces si tuviéramos las tres bombas pues tendríamos estas tres luces encendidas verdes. Estas tres bombas lo que hacen es distribuir el agua a las tres cascadas. Si veis aquí que es la válvula general que accede el agua a todos los lagos va directamente a la cascada en este caso sería la zona isla este es el lago pequeño esto que veis aquí es como si fuera alvarila que casi todos los ceutis lo conocen después de 30 años y estos serían los dos lagos que están comunicados a través del foso esto que está aquí es el casino actual la edificación que imita a lo que es un poco el foso de San Felipe que de hecho lo que hay dentro la comunicación de un lago con el otro es prácticamente como si fueras nadando en el foso de San Felipe pero en tamaño reducido. A través de estas cascadas se van llenando los lagos y el servicio de vaciado nos cuenta que es similar al del tapón de una bañera desaguamos y vaciamos eso lo hacemos los lunes y jueves para la limpieza de las piscinas empiezan a las 9 9 y media de los lunes y de los jueves y terminan sobre las 2 a las 3 de la mañana y el llenado termina sobre las 5 o 6 de la mañana aproximadamente toda la fase de limpieza no llega a las 12 horas los lagos tienen una capacidad de 20 millones de litros de agua salada todo funciona de manera subterránea se trata sin duda de una obra de ingeniería de César Manrique del año 92 totalmente vanguardista un corazón del parque marítimo que late sano y fuerte ¿no? si, si, si muy fuerte a ver si vi otros 30 años más y sin duda un reclamo turístico por su exuberante naturaleza y belleza para todos aquellos que vienen a Ceuta la consejería de educación cultura y juventud lleva a cabo hasta este sábado 24 un campamento infantil en el complejo rural Miguel de Luque donde los participantes están realizando distintas actividades en el medio natural la empresa educador está coordinando las distintas propuestas entre ellas también juegos acuáticos talleres de animación o veladas nocturnas vean hasta el próximo sábado estos 50 niños están conviviendo en el complejo rural Miguel de Luque se trata de un campamento de verano ya es la tercera edición y tienen un sinfín de actividades como acropor tenemos títeres luego talleres de aventura tenemos rap orientación un taller un poquito más educativo como juegos sensoriales el taller de periódicos hoy miércoles han tenido actividades deportivas ¿cuántos partidos? ocho seguían todos y había los unos que hemos ganado contra los otros tres equipos que había sí solo entonces hemos ganado a todos incluso combinados y con monitores con monitores en el otro equipo con todas está el mejor y por supuesto entre una cosa y otra un chapuzón la piscina nunca nunca falla porque estamos teniendo un calor aquí impresionante no salimos derretidos porque aguantamos y somos fuertes ¿hace mucho calor por aquí? mucho muchísimo muchísimo un montón disfrutáis de la piscina ¿no? sí genial se conoce en el complejo como si fuera su propia casa y nos enseña dónde duerme esta es una habitación vacía hay una litera que si te mueves mucho en la cama mejor no te tumbes ahí porque si no te caes aquí los niños aprenden a desarrollar su creatividad el primer día el primer día de verdad que nos cuesta mucho ¿por qué? porque nosotros lo que queremos en estos campamentos es que en los momentos que tengan libre se aburran y con ese aburrimiento hagan creen inventen nosotros aprendemos muchísimo de ellos cuando los niños nos aportan cosas que ellos han estado viendo cosas que cuando están con sus papis y sus mamis por miedo o por circunstancias varias pues están como un poco protegidos y no nos sacan lo que llevan a veces incluso potencian su lado más emprendedor ¿estas pulseras las vendes tú? sí ¿por cuánto? por un euro Salvia a mí me han contado algo ¿qué haces tú por las noches? vender chucherías ¿pero de dónde las has sacado? ¿has ido de casa? sí ¿y las revendes a tus compañeros? sí así ganó dinero para comprar melados tienen entre 8 y 13 años y sus sonrisas y alegría son el mejor indicador de cómo lo están pasando ¿os lo pasáis bien en este campamento? sí un saludo todavía es posible inscribirse en los cursos de la Escuela de Verano de la Casa de la Juventud que tendrán lugar durante el mes de septiembre los cursos disponibles hacen referencia a las plataformas de empleo a la creación de páginas web edición de fotografía y vídeo educación emocional o la gestión de instalaciones deportivas así como de tiempo libre las inscripciones pueden formalizarse de lunes a viernes por la mañana en las dependencias del organismo en la calle Teniente Olmo o a través también de los teléfonos de la Casa de la Juventud vamos ya con el bloque deportivo el Ceuta inicia la liga este sábado en el Rico Pérez de Alicante ante el Hércules un escenario que no visita desde hace 19 años fue con motivo de la fase de ascenso a segunda división de la temporada 2004-2005 cuando los alicantinos se impusieron en los dos partidos con los blancos y a la postre consiguieron subir de categoría nada menos que 19 años hace de la última vez que se enfrentaron el Hércules y el Ceuta que este sábado a las 8 de la tarde volverán a verse las caras en el Rico Pérez en el arranque de la liga en primera federación el equipo alicantino y la entonces denominada Asociación Deportiva Ceuta cruzaron sus caminos en la fase de ascenso a segunda división de la temporada 2004-2005 en la que los herculanos ganaron los dos partidos de la eliminatoria y tras superar luego al Alcalá madrileño consiguieron el salto de categoría el Hércules venció en el partido de ida en el Murube por 0-1 con un gol de Álvaro Cámara En la vuelta los alicantinos se impusieron por 2-0 con goles de Sisi en la primera mitad y Cámara en los primeros compases de la segunda eliminando al equipo entonces dirigido por el vasco Carlos Terrazas un Ceuta que tenía en sus filas a jugadores como el portero Jaime David de Coz Platero Sandro Berruezo Diego Reyes Bastio Tati Maldonado El Ceuta ya se había medido anteriormente en la Liga al Hércules en la desaparecida segunda B De hecho fue el adversario en el primer encuentro de la historia del equipo alicantino en la categoría hace 36 años El Hércules tras su defenso de segunda debutó en segunda B contra la histórica agrupación deportiva Ceuta en la primera jornada de la temporada 88-89 en el estadio José Rico Pérez Aquel encuentro concluyó con empate a cero en el marcador Aquel Ceuta tenía como entrenador a José Ramón Pérez Moncho que dos años más tarde ficharía por el conjunto herculano En ese equipo ceutí había jugadores como el portero Manolo Lozano Ondina Quintero Ocenda Barrientos Pozo Muñoz Pérez Julio Soler Antelo Oito El Ceuta ha vuelto a pisar el césped del Alfonso Murube este miércoles después de dos meses y medio sin hacerlo después de que acabara la pasada temporada y tras la resiembra de verano realizada en su césped el equipo ha regresado a su estadio para ultimar la preparación del primer partigo de la liga ante el Hércules Hasta ahora el equipo ha llevado a cabo sus sesiones en el campo de la pista de atletismo este jueves último entrenamiento en el Murube antes de viajar el viernes a primera hora rumbo a Alicante José Juan Romero y los jugadores Dani Aquino y Rubén Díez atenderán este jueves a los periodistas y el filial del Ceuta que no empezará la temporada en tercera federación hasta el próximo fin de semana del 7 y 8 de septiembre ha disputado este miércoles su tercer amistoso de pretemporada ha sido en la localidad gaditana de Arcos ante el San Fernando equipo recién descendido a segunda federación los isleños han derrotado al Ceuta B por 1 a 0 con un gol de Juanpa a los 14 segundos de partido el club natación caballa empieza oficialmente la pretemporada el próximo lunes con dobles sesiones de trabajo dos stage aún por confirmar y la copa de Andalucía que darán paso al estreno liguero el 5 de octubre en la piscina del Terraza el club natación caballa inicia el 26 de agosto la pretemporada que se prolongará hasta el 1 de septiembre aunque los jugadores ya comenzaron la semana pasada los distintos ejercicios asignados para realizar por cuenta propia en sus respectivos domicilios oficialmente comenzarán a trabajar en equipo el próximo lunes realizarán dobles sesiones de lunes a viernes rutina de trabajo que también repetirán en la segunda semana del 9 al 15 de septiembre y del 23 al 29 de septiembre está programado un stage preparatorio aún por confirmar uno sería en Tenerife con el equipo canario del Echeide y el otro en Barcelona con el San Andreu o varios equipos en la semana cuarta del 16 al 22 de septiembre el equipo que dirige Peter Cubisco volverá a ejercitarse en Ceuta de nuevo en dobles sesiones y se disputará la primera jornada de la Copa Andalucía el caballa el equipo ceutí de máxima categoría nacional se estrenará en liga en la división de honor 24-25 el 5 de octubre en la piscina del Terraza el banquillo de los equipos senior del balonmano Ramón y Cajal no se ha podido completar hasta la fecha mientras el conjunto femenino de primera nacional cuenta desde hace unas semanas con Yamal como entrenador el masculino tendrá que esperar hasta disponer de un técnico debido a un contratiempo surgido en el fichaje del entrenador que por razones personales afirma el club no podrá estar los primeros meses de temporada el Ramón y Cajal busca a alguien de la casa para que se haga cargo del equipo y el karate ceutí no para de cosechar éxitos el más reciente la medalla de oro conquistada por Julia Melgar en el Jürgen League en el circuito mundial en Cancún en México uno de los precursores de esta disciplina en nuestra ciudad Cristóbal Mateo Valero celebra el gran momento de su deporte a 83 años continúa practicándolo a diario y dispuesto a seguir enseñándolo yo tenía muchísimo muchísimo sitio para dar clase pero vino la pandemia y lo rompió todo lo ha roto todo entonces ahora empiezo a iniciar otra vez con mi edad no me importa la edad es lo de menos lo que hace falta es estar en activo y tengo ahí presente asociaciones de vecinos es igual le voy a dar titulaciones homologadas si quieren algunas personas a sus 83 años Cristóbal Mateo Valero sigue practicando a diario artes marciales lleva 50 años haciéndolo y relacionándose con los mejores maestros a nivel mundial no he fumado en mi vida no he bebido y eso parece que no pero alarga un poquito la estabilidad del tiempo y yo pues en este caso le digo a los mayores que el aikido es primordial he ido a muchos cursos he trabajado con los mejores japoneses mundiales me enteré que venía Steven Ziga a París y allí fui yo a entrenar con él es un máquina en aikido es un máquina y he trabajado en japonés muy bueno muy bueno como Yamashita y bueno el karate eso aikido comudo comudo con el maestro Gentona que comudo es las armas letales la Tom Farsai el Bo el Kali todo eso eso Tai Isu Yui Isu es que no he parado me he gastado mucho dinero y además gustándome Mateo valora los grandes éxitos de los jóvenes karatecas ceutíes en los últimos tiempos de la mano de su hijo como entrenador del club Sepay aunque recuerda que el karate no solo es competición Hay dos fases el karate de competición y el tradicional por ejemplo las personas mayores no pueden hacer karate deportivo porque eso es como la niña que ahora que es una niña es una maravilla hay dos niños que son muy buenas y han quedado dos veces campeones de España y eso no es por decirlo mi hijo lo lleva bien muy bien pues estupendo pero el karate luego tradicional es otra cosa es más más pacífico más en torno a la defensa personal Mateo sigue hablando con pasión de su deporte e insiste en que la edad no es un impedimento para seguir activo morir no tenemos que morir todos ojo cuando esté arriba escrito pero el deporte el que haga deporte bien equilibrado ese si de arriba le dirá mira vamos a darte unos añitos más y más cosas permanece abierto el plazo de inscripción para participar en la Hércules Bike Race prueba ciclista especializada organizada por el club africano se celebrará el 19 y 20 de octubre el primer día se desarrollará una etapa urbana nocturna y el segundo una de montaña por García Aldave ambas con cortes en la Hércules Bike Race 2024 estarán representadas las categorías que van desde junior hasta master 60 habrá una carrera urbana para niños y tendrá cabida la bicicleta eléctrica en dos modalidades apostamos por el mundo del ebay porque sabemos que es el futuro el muscular siempre va a existir el reto humano de superarse siempre va a estar ahí los ebay también sufren se han buscado nuevas rutas y senderos para endurecer la prueba y hacerla más atractiva nosotros siempre pues lo que hacemos es intentar y visualizar a ver hasta qué punto se puede pasar con la bicicleta siempre respetando el medioambiente y sabiendo que sin los permisos pertinentes no se puede hacer absolutamente nada se trata de una exigente carrera recomendable tan solo para aquellos que monten en bicicleta con cierta asiduidad prueba de ello son los participantes que se están inscribiendo vienen ciclistas muy profesionales ayer se apuntó la campeona andalucía y la subcampeona de España de mountain bike también va a venir la campeona de España siempre pasa una buena noche viendo una carrera que es una crono que van a ser ciclistas pasando cada minuto tres ciclistas y la verdad que es bonito verlo en esta edición se han ofertado 150 plazas 50 más que el pasado año a día de hoy pues llevamos un 80% ya cubierta faltando dos meses así que creo que no haya problema actualmente hay un 25% de la península y un 75% local la Hércules Bike Race combina lo cultural lo deportivo y lo turístico nosotros hemos hecho la crono nocturna que la podemos haber hecho diurna pero la hemos hecho nocturna para que ellos vengan conozcan la ciudad estén la tarde noche estén la noche se hospeden aquí disfruten de la de la gastronomía ceutí al día siguiente tienen la media maratón y por la tarde pueden disfrutar de Ceuta los tres primeros clasificados de cada categoría se harán con este trofeo conmemorativo conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días atentos mañana jueves lucirán cielos despejados y soleados con máximas de 31 grados y mínimas de 22 viento de poniente respecto al viernes como estamos viendo cielos despejados con máximas de 30 grados y mínimas de 21 viento también de poniente pues bien hasta aquí la información del día muchísimas gracias por su atención buenas noches y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!